¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo están la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de las mejores batidoras de vaso post. Por otro lado tendrás el enlace de Amazon de la Silent Mix MMB65G5M en la descripción y en el primer comentario para que puedas conocerla mejor y saber su precio. Una de las marcas más reconocidas en el mercado actual nos trae este modelo sencillo con un diseño moderno disponible en color plata. Con detalles en color negro incorpora un motor con 800W de potencia suficiente para obtener buenos resultados tanto en batidos y licuados de ingredientes duros como de ingredientes blandos. Puedes batir a cualquier hora sin molestar a nadie ya que es más silenciosa que una batidora de vaso tradicional gracias a su sistema de reducción sonora. Siendo capaz de generar un nivel de ruido de apenas 73 decibelios algo bastante bajo para este tipo de electrodomésticos. Consigue con la cuchilla Easy Click Knife unos resultados excepcionales según la marca y además estas se desmontan fácilmente para limpiarla de una forma cómoda sin correr el riesgo de cortarte. Incorpora una jarra con capacidad máxima de 2.3 litros y te permite preparar batidos así como granizados que requieran de hielo picado o pulverizado. Entre sus ventajas podemos encontrar que cuenta con una gran capacidad de 2.3 litros lo que la hacen perfecta para familias numerosas o reuniones de amigos en casa. Por otro lado sus cuchillas pueden extraerse de forma sencilla lo que ayuda a facilitar considerablemente la limpieza y mantenimiento del equipo. Otra de sus grandes ventajas es su excelente capacidad para picar hielo permitiéndote obtener los mejores granizados y smoothies sin temor a sobrecalentar el motor de la batidora. La última ventaja que debemos agregar es su fácil control ya que cuenta con un botón giratorio con el cual podrás ajustar de forma sencilla sus diferentes velocidades y funciones. Entre sus desventajas podríamos decir que su precio por debajo de los 110 euros o dólares americanos puede resultar un poco elevado para su potencia de 800 vatios. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el video completo. Suscríbete y un saludo.